Purifícame, Señor, con tu gracia, purifícame, Señor, con la lluvia de tu gracia, purifícame. Purifícame, lléname, Señor, de alegría, y al entrar en tu morada, purifícame. Purifícame, transfigúrame, Señor, a la luz de tus palabras, transfigúrame. Purifícame, guíame, Señor, por tus sendas, y al calor de tu mirada, transfigúrame. Purifícame, lléname, Señor, con tu gracia, purifícame. No sé, Señor, si soy digno de que hagas de mi casa tu morada. Pero yo quisiera ser tu invitado, tu invitado quiero ser y sentir con mis hermanos que tu cuerpo es pan. Pan de eternidad, pan del cielo, vino nuevo de alianza, sacramento. En tu nombre anunciaré el mensaje de tu reino. Quiero serte fiel, tú vendrá, Señor, a mi lado, llevaré la buena nueva a mis hermanos. ¡Gracias! Gracias.